Quiero saludar en esta parte del programa, en nuestros estudios en Caracas, a Víctor Maldonado, Director Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Caracas. Víctor, muy buena tarde, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Dania. Saludos a ti y a toda la teleaudiencia de todo el hemisferio que está con nosotros ahora. Víctor, son los primeros días de diciembre, los días en que por... Desesperante que esté la situación, la gente suele salir y mucho más en el aquí y el ahora que vive Venezuela. Y las transacciones se hacen en efectivo, es decir, ¿cómo van a movilizarse en este momento los venezolanos? Si no hay dinero, no han llegado los billetes nuevos, no tenemos la moneda de 100 que sustituya al billete y el billete no se puede usar. Es decir, ¿cómo va a moverse la transacción comercial en estas horas? Mira, yo no puedo darle una explicación racional a lo que es una insensatez. Tú tienes razón, la mitad de la población económicamente activa está en el sector informal. Nosotros hemos acumulado un conjunto de escaseces incluidos en los puntos de venta, no hay suficientes. Está sobre trabajada toda la plataforma de dinero virtual, de transacciones electrónicas y en este momento el gobierno decide ese tipo de cosas. Lo que significa que es una agresión al pueblo venezolano que además se siente insultado por las excusas que pone el gobierno para tomar estas decisiones. Lo cierto es que a todas las colas que nosotros hemos inventariado en Venezuela se suma esta semana la cola para no perder el dinero mucho o poco que algunas personas han guardado en su casa precisamente para protegerse de la arbitrariedad y de la fatalidad que significa vivir este socialismo del siglo XXI. No hay explicación, el gobierno probablemente gana la batalla cuando uno se olvida que él es la causa de nuestros problemas, que hay inflación que ellos no pueden manejar, que su política económica es un fracaso, que este gobierno está condenado al colapso tarde o temprano y que bueno, digamos en este sálvese quien pueda, uno no puede criticar que la gente en este momento haga una cola para resguardar sus escasos ahorros que bueno, que guardaban en su casa y que el gobierno por esta medida está confiscando porque no hay tiempo suficiente para recoger todo el dinero y los ancianos, los jubilados, las madres solteras, los que trabajan por día, pues no van a encontrar tiempo sin perder mucho para cambiar el dinero por otra moneda que además no existe. Bueno, por otra moneda que se supone que va a llegar en algún momento pero que no está, es decir, entiendo que la gente está yendo a los bancos no a cambiar los billetes de 100, sino que lo tiene que depositar porque no hay para entregarle el cambio. Ahora, lo increíble es que cuando van a los cajeros automáticos y sacan dinero, lo que sale son billetes de 100. Porque no hay otro, porque no hay otro, porque es que además en esta crisis de inflación y de emisión inorgánica de dinero, el gobierno ha sido muy irresponsable y muy poco previsivo. De tal manera que la cosa da risa si no fuese tan trágica, porque es una secuencia de equivocaciones y lo importante sería buscar cuál es la trama que hay detrás. Mientras tanto, el gobierno ha movilizado a su policía política y ha ocupado e inspeccionado las bóvedas de todos los bancos. El gobierno parece que quiere expropiar indebidamente el sistema, el consorcio Credicar, que es propiedad a partes iguales de tres bancos, dos privados y uno público. El gobierno intenta vender detrás de esa expropiación una bancarización masiva que no se ha logrado en 20 años y que no se parece a la estructura de la economía y del empleo en Venezuela. Pero lo que sí nosotros vemos que va avanzando es la arbitrariedad, la militarización de la sociedad, la persecución política, las activas económicas, el régimen espoliatorio de los inventarios. Y por supuesto, eso todo nos condena a más miseria, a más inflación, a más escasez y a más desempleo. Es decir, Víctor, estás señalando que lo importante es buscar lo que hay detrás. Y entiendo que el gobierno pudiese ir contra la banca privada. Bueno, yo creo que esa es una tentación muy grande que yo advierto y que pongo en la mesa como una advertencia que sería un error fatal. Nuestro sistema financiero se ha empequeñecido y es muy frágil. Y creo que sería una pésima decisión del gobierno estatizar en este momento. Pero ya el consorcio Credicar, que es un sistema que administra el régimen de tarjetas de crédito y débito de poco más de 20 bancos, parece que el gobierno quiere estatizarlo. Y en todo caso, la policía política está muy cerca, muy pendiente y está avisando como que esa es la decisión. Ahora, más Estado, más estatización es un error que va a acumular más miseria para el pueblo venezolano. La banca venezolana no debería estar ni una sola en manos de un gobierno que ni garantiza calidad de servicio de ningún tipo, ni garantiza eficiencia o eficacia, ni hace la diferencia en términos de bancarización de los sectores más pobres y vulnerables. De tal manera que es una oferta frustrada una tras otra. Ahora, la tentación totalitaria, la ambición militarista que está detrás de esta tentación totalitaria, podría hacer pensar al gobierno que le vale la pena estatizar toda la banca. Eso sería un gran error y colocaría a toda la economía venezolana muy presionada contra el alicate estatista, que detrás de eso tiene un conjunto de consecuencias. Víctor, pero es que basta... podemos poner algunos ejemplos. Es decir, hablas de una tentación totalitaria que pudiese hacer pensar al gobierno en estatizar la banca privada en su totalidad. Pero revisemos el comportamiento de los bancos que han sido tomados por el gobierno, de los bancos que el gobierno venezolano está manejando. ¿Funcionan bien? ¿Dan buen servicio? ¿Solucionan la problemática económica de los venezolanos? Están muy mal. Exacto. Es decir... No solucionan nada. Simplemente acumulan ruina y gasto público. El problema es que es igual que las expropiaciones. Cuando se van contra las empresas del sector privado, ¿cómo funcionan las empresas que han sido expropiadas a lo largo de estos casi 20 años por la revolución bolivariana? ¿Qué fue de ellas? ¿Son productivas? ¿Han dado ganancias? ¿Producen para el país? Es decir, lo que vamos es a repetir errores, nacionalizar detrás. Porque en este momento sería ponerle la mano a la banca privada. Y eso lo que traería sería más complicaciones para la economía. Total, porque este además es un estado arruinado, con un déficit fiscal increíble, con una incapacidad notoria de administrar la hacienda pública, con un exceso de empleo público que supera el 35% de la población económicamente activa, con un endeudamiento internacional también muy peligroso y con una incapacidad de lograr resultados que resulta indignante. La banca pública no es una solución, es un peso sobre los hombros de los contribuyentes venezolanos y es una competencia desleal con la banca privada que está haciendo todo lo posible por seguir en el mercado, un mercado que se ha envilecido, que es cada día más turbio, que está lleno de imposibilidades y es precisamente por la mano terrible del estatismo, de este horrible socialismo del siglo XXI que nos toca vivir a los venezolanos que aquí vivimos. Víctor, ha repetido en varias oportunidades la palabra incapacidad o ineficiencia. Durante mucho tiempo esta destrucción de Venezuela se ha escudado en la ineficiencia del gobierno. Sin embargo, hace un par de días tuve la oportunidad de hablar con Alfredo Keller y le pregunté si detrás de toda esta destrucción no hay acaso una estrategia de la revolución bolivariana. Una estrategia que no busque otra cosa, que no sea lo que ha pasado, un éxodo de la clase media, productiva, de los profesionales, de mayor preparación. Y me impresionó una cifra. 56% de los venezolanos que están dentro del país piensan que lo mejor es irse de Venezuela. Te pregunto, ¿no ha llegado la hora de pensar que además de ineficiencia puede haber también una estrategia para que las clases pensantes, productivas, terminen de abandonar Venezuela? Mira, el 100% de los que aquí vivimos lo que queremos es cambio político. Y el gobierno hace muy bien su trabajo cuando la mitad de esa población cree que es hora de irse y de abandonar la pelea y el juego. Yo no soy de los que está allí. Yo sí creo que detrás de esta profunda impericia, incapacidad, hay un plan de destruccionismo económico que forma parte de la trama del socialismo. Fonmises decía que todo socialista tenía como proyecto la destrucción de la economía de mercado para que sobre esas ruinas levantar el edificio del comunismo. Ahora, ningún socialismo real ha logrado construir comunismo eficiente en lo que sí son muy buenos en destruir el sistema de mercado, en cerrar empresas, en socavar las bases de la libertad del individuo y en dañar los sueños de las personas. En eso son buenos y yo creo que esa trama está presente. Ahora, no es una trama infalible. El comunismo no es infalible. El copulismo es profundamente incapaz, es ruinoso y se ceba sobre nuestra desesperanza. Efectivamente, Alfredo Keller tiene razón. Y creo que el trabajo de los ciudadanos que aquí estamos es de, a pesar de todo, mantener en alto la razón, esperanza, de tal manera de que podamos seguir luchando contra esta inviabilidad, contra esta incapacidad que es el socialismo del siglo XXI. Pues quiero agradecer a Víctor Maldonado, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Caracas. Víctor, te agradezco muchísimo el que hayas estado con nosotros. Ojalá tengamos un tiempo más pronto que tarde para hablar de buenas noticias y no de esta cotidianidad dramática que se vive en Venezuela. Gracias, Didania, por la oportunidad y desde aquí, Feliz Navidad.